hola hermosas espero que estén súper bien hoy en este vídeo les traigo faldas o conjuntos con estampados florales combinaciones perfectas para esta primavera verano si eres de la chica que te gusta esta clase de vestimenta te invito a que te quedes hasta el final del vídeo siempre pidiéndote un súper like y un súper comentario las faldas florales son muy cheap y frescas delicadas para incorporarlas a tu nuevo look largas cortas de colores fuertes modernas muy románticas pueden ser un gran atuendo para el día a día o el de la noche si estás considerando incorporar estas lindísimas faldas esta lindísima prenda en tu closet te invito a que termines de ver el vídeo puesto que tiene variedad de colores y variedad de estampados no te pierdas esta primavera verano usando estas lindísimas faldas florales 2020 elige la falda apropiada para tu cuerpo hay muchos estilos y diseños y diseños de faldas que son bonitas y los estampados son únicos desde más formales hasta cortas y sueltas para una tarde de verano estas faldas son muy versátiles y permiten combinarlas con diferentes accesorios para adecuarlas a ocasiones súper súper especiales lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de comprarte una súper falda estampada floral 2020 es que tienes que elegir lo que mejor luzca en tu cuerpo olvídate por un momento el diseño el color el contraste es saber qué tipo de falda te favorece a ti por ejemplo si la falda es de tiro alto realza tus curvas mientras que las faldas cortas cortas son ideales para lucirlas lucir unas buenas piernas aquí te dejo muchas imágenes de referencias en las cuales sé que te ayudará un poco para vestirte el día a día conoce tu estilo nada cuesta conoce tu cuerpo mejora y luce tu cuerpo y luego eliges un diseño para este tipo de falda elige esta falda para esta primavera verano elige el material adecuado para la ocasión es bastante importante que elijas el material dependiendo para qué ocasión la quieras usar el lino o algodón son ideales para eventos casuales el look diario o algo más informal mientras que si buscas algo para un evento formal lo mejor es el encaje o la seda así de que tengamos ese cuidado chicas pero estos estampados están más que divinos otra ocasión es elegir una falda lo suficientemente versátil para que puedas usarla tanto para un evento formal o como para un evento informal de esta manera escogerás una falda original llamativa que pueda combinarse con una buena blusa linda atractiva y muy en moda y lograrás un look formal con unas sandalias o con unas plataformas o con unos zapatos de vestir así de que estas faldas están lindísimas muy en moda los estampados los puedes combinar con diferentes blusas están espectaculares y espero que te gustan y este puedas poner en tu closet una lindísima falda de estas puesto que están súper bonitas y súper en moda y aquí haciéndote la nuevamente la invitación a que sigas viendo más vídeos los comentes dejen dejen su comentario para poder seguir haciendo más vídeos como este estas faldas están muy bonitas a las chicas se les ven súper bonitas y los colores también los zapatos las carteras y estos conjuntos están súper bonito el vídeo que viene es de faldas como parecidas a estas pero ya vienen en conjuntos están muy bonitas espero que también les guste chicas porque estas faldas son únicas los estampados este amarillo se ve lindísimo este color también está muy lindo los fondos y las flores son pequeñas para ocasiones especiales lo puedes ocupar suscríbete todo es totalmente gratis comparte también todo es súper gratis y yo siempre te estaré esperando en este vídeo